Cenicienta por un día Todas tenemos algo de Cenicienta, sea cual sea nuestra talla. Todas escondemos en nuestro interior una belleza y un encanto únicos. Pero descubrir dónde está esa belleza no es sencillo. Cenicienta tuvo que aceptar que su problema no era la malvada de su madrastra. El problema era que le resultaba más fácil quedarse encerrada en casa limpiando que salir a buscar la felicidad. Tuvo que aparecer un hada madrina que le infundiera confianza, para poner fin a la inseguridad que le creaba la imagen que tenía de princesa soñadora, ambiciosa, insustancial y anoréxica. Cenicienta tuvo que echarle un par de ovarios para lograr cambiar, para transformar la escoba en un par de maravillosos zapatos de baile. Pero mereció la pena. ¡Suscríbete al canal! Voy a llegar súper tarde. ¡Oh, no! ¡No, es súper tarde! ¡Muy tarde! ¿Estás bien? Sí, es que... Es que... Calabaza. Mi coche se ha roto. Gracias. ¿Tu coche se llama Calabaza? Sí, es del 65. Un Mustang restaurado. Ya sabes, una especie de calabaza hecha a carroza. Puro glamour. ¿Trabajas aquí? Solo media jornada. ¿Y tú? Sí. Hasta que me echan por llegar tarde. Que te diviertas. Llego tarde. Gracias. ¡Joy! Es súper tarde. La reunión ha empezado. A Lori le va a dar un ataque. Vale. Ya era hora de que aparecieras. Oh, Lori, mi coche ha muerto y... Bien, Nancy. Dime. ¿Pueden demandarnos? Demandan por cualquier cosa. Yo puedo frenarlos. Pero habrá que tener cuidado con los nombres que damos cuando escribimos sobre asaltacunas famosas. Debería sentirse halagada. Bueno, chicas, ¿alguna idea más? Sé joven de nuevo. Juegos sexuales divertidos. ¿Cómo sentirte a gusto con tu cuerpo? Nola. ¿Estamos hablando de los temas para noviembre? Sí. Sorpréndenos con algo relacionado con el libro de Belinda Apple. ¿Qué libro? Para aquellos que, como a ti, les da igual llegar tarde, Nola Devlin, lo repetiré de nuevo. Están son publics y dueños de Shine y, por tanto, nuestros, quieren publicar un libro con los artículos de Belinda Apple. Lo más en libros de autoayuda. Belinda nunca me ha hablado de ningún libro. Tú no eres su mejor amiga. Y yo escribiré el prólogo del libro. ¿Tú? ¿Tienes algún problema? No. Pensaba que, como yo edito su columna... ¿Y eso me tendría que importar? Precisamente. Necesito su próxima columna. Y límpiate de una puñetera vez. Deberías escribir ese prólogo. ¿Tú conoces a Belinda mejor que nadie y eres una gran escritora? Gracias. No, así está bien. Lo del libro es emocionante. Sí, para Belinda. ¡Belinda! Dios mío. ¿Comemos el sábado? ¿Tú, Debbie y yo? Claro. Pásame todo lo que tengas sobre Belinda. Los años que vivió en Inglaterra, estudios, fotos de niña, los artículos que escribió para... Bueno, yo no tengo nada de eso. Veamos. Espera, llámala. Vale. O también podría escribirte un borrador del prólogo y luego tú... Me imagino que estarás un poco enfadada. Pero mírate. No te ofendas, pero... Eres una mientunda llena de manchas. ¿Crees que Stanson quiere que escribas el prólogo del libro de su estrella? No. No, de eso nada. Tráeme lo que necesito. Venga. ¡Oye! Siento lo que le ha pasado a tu coche. No es nada. Bueno, Chip, el nuevo de informática, trabaja hoy y vive cerca de ti, así que podría acercarte a casa. ¿Chip como el chip de los ordenadores? Es igual. ¿Le digo que le esperarás en el aparcamiento? Claro, sí, claro. Gracias, me viene. Genial. Bien. Bien. Vale, vale. Bueno, para ti siempre hay una limusina, ¿no? A mí, a mí me lleva a casa el equipo friki. ¿Qué es, Chip? ¡Hola! Tal vez no me reconoces así de pie, pero... Te aseguro que es mi mejor ángulo. Me llamo Nola Devlin. Tú eres Chip PC, ¿verdad? ¿Es un chiste? Y por lo visto, no muy bueno. Gracias por esperarme. Joey me ha dicho que vives cerca de mí, por la zona norte. Te agradezco que me lleves. Porque te has ofrecido a... Llevarme, ¿verdad? Estoy encantado de llevarte. Vale. ¿Editas la columna de Belinda? Sí, sí. Así que, al final, ¿no te han despedido? No, todavía no, pero estoy segura de que están en el... Pero, ¿un mal día? Oh, cuando estaba en sexto, un chico me invitó a una fiesta de Halloween. Yo fui de hamburguesa porque era el único disfraz que me valía. Cuando llegué allí, me enteré de que... Se suponía que debías ir vestido de lo que quería ser de mayor. Sí, hoy ha sido peor. No quiero hablar de ello. Oh, y mi coche, el que ha muerto. Mi padre me lo compró cuando cumplí los 16. Mira, con ese coche fui a la universidad. Y también a la costa de New Jersey. Ese coche me llevó a Boston a ver a Coldplay. Me lo hice con Rory Spielman en ese coche. Es parte de mí. Era parte de ti, en pasado. Oye, los cambios son buenos. Si te muere el coche, el nuevo será mejor. ¿Qué tal un Porsche? Es el de sustitución de mis sueños. ¿El coche de sustitución? El coche de mis sueños es un Thunderbird. Del 55 azul claro. Si tuviera que asaltar un banco, sería solo para eso. Estoy de acuerdo. Sí, pero estoy desvariando. De momento no me lo puedo permitir. No dejes que el trabajo te impida realizar tus sueños. Créeme, me entusiasman los sueños, pero el trabajo no tanto. Las chicas como yo no tenemos coches así. ¿Quién lo dice? Mi baja autoestima. Quizá ha llegado la hora de que madures, te hagas cargo de tu vida y seas todo lo que quieras ser. Vale. Es lo que no para de repetirme mi padre. Pero si lo de los sueños no va contigo, siempre puedes hacer lo que él me dice. Exigir un cambio. Es esa, justo ahí. ¿Esa? Sí. Gracias por traerme, ha sido muy amable. ¿Quieres que te dé algo por la gasolina? No, déjalo. Vale. Puede que no sea cosa mía, pero tu padre se equivoca. No se le debe exigir a la gente que cambie. Tiene que salir de uno mismo, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Qué tenemos hoy? ¿Lista? Nombre de usuario mentirosa. 134. Querida Belinda, esta es mi historia. O mi no historia. Soy una chica de tallas grandes, con 30 años y un gato en un apartamento de color pastel. ¿Crees que puede haber algo más tópico? En el trabajo me infravaloran y el único contacto físico es con mi gato. ¿Hay alguna forma de salir de esta rutina? O debería comprarme otro gato. Firmado, una desolada de Los Ángeles. Muy bien, Belinda. ¿Qué contestamos? Querida desolada, tu gato tiene que estar cansado de que día tras día te des implacablemente a la autocompasión. Puede que si no te rebajaras tanto, no sería tan patético. ¿Quieres tener vida? Adelante. Debes empezar por querer cambiar. Tienes que dejar de quejarte y hacer algo. Claro que hice algo. ¿Qué? Hola, Lori. Lori. ¿Recuerdas que Shine está buscando un consultorio sentimental donde se traten temas de la mujer de hoy? Pretenden contestar a esas estúpidas que no dejan de hacer preguntas sobre su vida sexual. He contestado las preguntas de ejemplo en un tono que a mí me parece mordaz y poco convencional. Oh, ¿hablas en serio? Quiero escribir. Pues, escribe. Aquí. Lori, quiero escribir aquí. Llevo de ayudante de edición. Más de un año. Antes escribía artículos para el periódico de la facultad. Buenos trabajos. Puedo hacerlo. Está bien que tenga sueños. Gracias. Ser columnista es un puesto muy importante. Un trabajo de cara al público. Es la imagen de la revista. Claro. No eres esa imagen. No eres más que una tía gorda con un gran sueño. No ha colado. ¿Quieres un rostro? Pues, te daré un rostro. ¡Ping! ¡Qué bueno esto! Hola, Lori. ¿Qué le pasa, Belinda? ¿Cómo dices? No consigo dar con ella para hablar de su libro. Si no me llama, tendré que ir a Londres mañana. ¿Corre tanta prisa? Ese libro es muy importante. Se creará una división nueva en la compañía. Hay mucho dinero para su promoción. Presentaciones, televisión, opera, Belinda Estarenco... ¿En persona? Por eso lo llaman apariciones en público. Voy a ver si concierto una cita con ella. No, no, espera. Esta... ¿Qué es eso? Nada. ¿Hola? ¿Belinda? Oh, Belinda, por fin, hola. Somos Lori y Nola. Hola, Lori. Hola, Nola. Estaba a punto de irme... ¿A las tres de la mañana? Pues claro, a la cama. Nola. Sí. ¿Qué? ¿Quieres contarle nuestros planes? ¿Os referís al libro? Sí. Precisamente, Belinda. Quieren que lo presentes aquí. Eso es imposible. Estoy en Londres. Para eso existen los aviones. Sí, es cierto. ¿Sabéis? Creo que no voy a poder. Todavía no sabes cuándo es. ¿Y cuándo será? En octubre. Seguro que no podré. Sí, se va a África. ¿Tú cómo lo sabes? Sí, África. Nola lo sabe. Llevo años planeando ese viaje. Es con fines benéficos. Para los niños. ¿Te he contado que ha supuesto la creación de una nueva división? Dios mío, aquí son las dos de la mañana. Me tengo que ir a la cama. Intentad solucionarlo. Adiós. ¿Nola? Nola, Nola. ¿Sigues ahí? Sí. Hola. ¿Crees que me importan sus planes de vacaciones? Asegúrate de que estará aquí en octubre. ¿O? O estás despedida. Ah. Tú la recomendaste. Me da igual que la tirada haya aumentado un 50%. Si la caga, yo me la cargo. Y a ti. Hasta luego. Vaya mierda. ¿Podríamos sentarnos en aquella mesa de la ventana? Oh, lo siento, pero está reservada. En serio, no sabía que se podía reservar. Ahora sí, hay un gerente nuevo. Chester, ¿verdad? Ella es Nola Devlin. Edita la columna de Belinda Apple, que la lee todo el mundo en Norteamérica. Es aquella. El primer sábado de cada mes nos sentamos en aquella mesa. Y este sábado está reservada. Oh, ya estamos otra vez. Y no nos quiere dar usted esa mesa, porque estamos en el bando de las fornidas. No sé a qué se refiere. Porque estamos gordas. ¿Van a pedir? Sí. Queremos aquella mesa. Señora, si no están contentas con el servicio que damos aquí, hay otros restaurantes. Fornidas, ¿que somos campesinas rusas? Esto es discriminación. Disculpe. Ojalá tuviera una varita mágica para convertirnos en delgadas. Como Cenicienta, es cierto que en lugar de vestido luciríamos caderas y cintura. Lo siento, tengo la varita mágica en el taller. Tal vez ha llegado la hora del hada madrina. No hagas eso, no lo saques. Belinda Apple representa a la mujer que yo sería si pudiera recuperar mi autoestima y liberarme de todo. Es lo que necesitamos. Si Belinda es tan buena dando consejos, ¿cómo es que no la que trabaja para ella sigue así? Oye. Querida, eres una gran escritora, pero editas el trabajo de otro. Eres maravillosa, pero no hay ningún hombre en tu vida. Y el chico de las pizzas no es el príncipe azul. Vaya. Venga, escuchad. Querida y maravillosa Belinda, estoy cansada de estar gorda, bla, bla, bla. Llevo a dieta toda mi vida y ahora casi peso 115 kilos. ¿Qué debo hacer? 115, vaya. Lo que tiene que hacer es dejar de pesarse. Querida sexy a pesar de todo. Te diré mi secreto más secreto y más celosamente guardado. Antes estaba terriblemente gorda. No podía seguir soportándolo. Tuve que hacerme con el control de mi vida. Me costó, sí, que como lo hice, recuperando mi autoestima, liberándome de todo. Busqué un símbolo que me recordara a la persona que yo sabía que llevaba dentro y fui sincera conmigo misma. Eso no ha estado gorda en su vida. Lo que digo es que sigamos el ejemplo de Belinda. Yo no puedo. Ahora estoy metida en un montón de historias. Le tienes miedo al cambio. Yo estoy bien. Tengo un buen trabajo, un marido que me quiere y lo hacemos una vez al mes. ¿Por qué cambiar? ¿Pero eres feliz? Y ya sabes, totalmente a cada instante feliz. Pues yo no. Veréis. Paul me quiere, pero yo no me quiero. En primavera llevamos a los niños a casa de los padres de Paul. Los niños quieren ir a donde haga calor, pero no vamos porque yo jamás iría a la playa en traje de baño. Deseo estar con mi familia haciendo cosas normales. Vamos, no llores. Venga. Vamos a hacerlo. Hagamos lo que dice Belinda y convirtámonos en las mujeres que sabemos que llevamos dentro. ¿Confías de verdad en ella? ¿Tú no? ¿No quieres que por fin renazca la persona que llevas dentro? Esa es una pregunta difícil. Ya estuvimos a dieta. Pero esta vez lo haremos juntas. Nos apoyaremos las tres. Seremos sinceras y ninguna se rajará. Con una condición. Dentro de cuatro meses volveremos al Willoughby. Nos sentaremos en la mesa de la ventana y haremos que Chester se arrastre a nuestros pies. Hecho. Uno. Quedaremos el 5 de septiembre para humillar a Chester. Nos apoyaremos las unas a las otras en todo. Haremos ejercicio cada dos días. De acuerdo. Ejercicio y dieta. Nada de trucos, Nola. Ya sabes a qué me refiero. Buscaremos un símbolo que nos recuerde en quién nos queremos convertir. El rojo. Cuando estaba delgada, me vestía de colores. Ahora, llevo estas versiones a Eileen Fisher del Burka. Perfecto. Nancy quiere vestirse de un rojo atrevido. Y yo... Quiero ir a la playa en bikini. ¿Nola? No sé, ¿me lo puedo pensar? Vale, la ilusión de Nola por determinar. Nos pesaremos semanalmente para ver el progreso. ¿Lo llamamos de alguna forma? Bueno... Como Belinda es nuestra hada madrina, ¿qué tal el pacto de Cenicienta? Un brindis. Por el cambio. Por la amistad. Por el pacto de Cenicienta. Belinda estaría tan orgullosa. Eso espero. Yo lo estoy. ¡Vamos, chicas! Ya casi lo tenéis. Un poco más. Eso es. Mantened el ritmo. No puedo entrar ahí. No puedo. No entra en nuestro vocabulario. ¿Vale? Juntas somos fuertes. Nos damos confianza. Deb. Deb, cariño. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil. Vamos a... Contratemos un entrenador. Lo haremos a nuestro aire. Es una idea genial. ¿Te parece? Bien. Perfecto. Nola. Hola. ¿Vienes aquí tú también? No. No, porque nosotras ya hemos entrenado. Ha sido duro. Ya hemos trabajado lo nuestro. Esta es mi amiga Nancy y esta es mi amiga Deb. Hola. Este es... Chip me llevó a casa el día que murió Calabaza. ¿En serio? Bien. Bueno, voy a entrar. Ha sido un placer. Adiós. Dios mío, he quedado como una tonta. Es encantador. Deb, no te hagas ilusiones. Es demasiado encantador para mí. Ya quisiera estar contigo. ¿Verdad? Por supuesto. El pacto de Cenicienta. Bueno, ha sido agotador. Ya tengo agujetas. Yo también creo que me he torcido algo. Merdía, genial. Vamos, un poco más. Ya no queda nada. Deb, ¿cómo lo llevas? Bueno. Muy bien, adelante. Vamos, mantened el ritmo, mantened el ritmo. Bien. 45 segundos. Vamos, Deb. Venga, venga. Un poco más, Deb. Venga, cariño. No sé si podré. Tienes que tomar para desayunar. Estaba la basura. Solo uno, uno, uno. Quítate. No te preocupes. Tranquila. ¡Muy bien! Hey, Deb, mira. Vamos, Deb. Ahí tenéis Mi sueño Oh, no, la es... Perfecto Cenicienta estaría orgullosa Vaya Belinda, soy Charlotte, tu agente A la que nunca devuelves las llamadas Hola, Charlotte ¿Cómo estás, querida? Siento llamarte tan tarde, pero tenemos que hablar de ese libro Me ha estado llamando una tal Lori de Grillo De Stanson, más de 20 veces Necesitan planificar ya tus primeras apariciones Y la promoción para lanzar el libro Está por contrato Necesitan tener fechas ¿Sabes una cosa? Voy a mirar mi agenda Y te vuelvo a llamar con todas las opciones ¿De acuerdo? No, no, Belinda Sería de gran ayuda que pudiéramos solucionarlo ahora Para ahorrar... ¡Oh, Dios! Oye, Charlotte Luego te llamo Te oigo fatal ¡Adiós! Señor Dagman, está todo controlado Se me acaba de quemar la cena otra vez ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Perdona, ha vuelto a saltar la alarma de incendios Me pasa a todas horas No te preocupes por... Eso ¿Qué pasa? Eh... Trae una cosa que quiero que veas Vale Bypass gástrico ¿Una técnica milagrosa o una opción? Una vez pasada la fase de las heces negras Y que no te has muerto Puede que esté... Bastante bien Deb, no puedes estar hablando en serio Yo creo... Señor Dagman, todo está bajo control Oye, ha parado No cuelgues, soy Chip ¿Chip? ¿Cómo has conseguido mi número? En la intranet de la empresa ¿Me dejé algo en tu coche? No, me preguntaba si te apetecería quedar para tomar una copa ¿Tomar una copa esta noche? ¡Sí! ¡Sí! ¿Puedes esperar un segundo? Me gustaría hablar contigo de esa operación No me lo voy a hacer mañana Tú estás loca Hablar de cirugía o un tío macizorro Vale Entendido Sí, creo que podríamos quedar... ¿En dónde? En Browns Dentro de media hora Dile que irás Media hora, de acuerdo Ahí estaré Adiós ¡Oh, Dios mío! No te quedes ahí parada Tienes que vestirte ¡Venga! Media hora ¿Quién te crees que soy Wonder Woman? Mírame Yo te ayudaré ¡Venga! ¡Nola! Hola Creo que me he arreglado demasiado Te pediré algo Perdone La señorita tomará... Vino blanco con soda Gracias Estoy aquí Vaya, menos mal que cambié de idea Me iba a poner lo mismo que esa Esta es preciosa Gracias ¿Ya tienes coche nuevo? He alquilado uno Un Volvo Una elección segura Pero la seguridad no es siempre buena A veces hay que abandonar el confort y correr riesgos para tener éxito Vale Es otra de las conversaciones que mi padre tiene conmigo desde hace años Oh, gracias Y según él, ¿quién tiene éxito? Quien es trabajador, responsable y está centrado Y tú que eres perezoso, temerario y distraído Ese era yo antes Por lo visto, lo que hacía era evitar el éxito Evitabas el fracaso, una buena estrategia Quien no friega platos no los puede romper Posiblemente Una observación muy perspicaz Es que soy muy inteligente y muy intuitiva Tiene sus pros y sus contras ¿En serio? Sí ¿Qué estoy pensando ahora? Que no quieres contarme tus secretos porque eso te haría parecer vulnerable Cierto Nunca hablo de mi vida personal Voy a echarte una mano, ¿vale? Te contaré algo que me da vergüenza de mí Y así somos igual de vulnerables Me parece justo Soy delincuente He pirateado una película de internet antes de que saliera en DVD ¿Estás en busca y captura? Sí, y tú me estás encubriendo ¡Mierda! ¿Qué? Esa chica que acaba de salir del baño Es una antigua novia mía Las cosas acabaron fatal ¿Cómo de fatal? ¿Se fue a clase de yoga y nunca más volvió? ¿O metió a tu hámster en el microondas? Sígueme la corriente ¿Qué? Vaya Hola Creí que habías muerto No Estoy muy liado con el trabajo Te presento a mi novia Nola ¿Nola? Nola, Devlin Hola, soy su novia Eres súper patético ¿Has dejado de llamarme porque estás saliendo con esta tía gorda? Oye, dejé de llamarte porque rompimos hace seis meses Lo nuestro se acabó No acabará Hasta que esta rebuzne ¿Qué? ¡Eh! Muy comprensiva, gracias ¿Estás bien? Nola, espera No, no Lo siento mucho Angie es una auténtica psicópata Oye, deja que te acompañe a casa No, ha quedado claro que sé cuidar de mí misma ¿Y si te sigo a distancia? Así, si me atracan, tú puedes salvarme Soy un idiota, vale Me ha pillado desprevenido No sabía que ella iba a estar ahí Nunca debí utilizarte de esa forma Debería darte vergüenza No me entiendes Las chicas como yo somos Un blanco fácil para las chicas como esa Nunca deberías haberme puesto en esa situación Ha sido súper humillante para mí Y créeme Ya tengo bastantes cosas humillantes Tienes todo el derecho a estar enfadada Pero no me interesa Solo quiero saber una cosa Solo una ¿Por qué me has llamado esta tarde? Para tomar una coma No, no podrías haber llamado A cientos de chicas como esa ¿Por qué me has llamado a mí? No lo sé Me siento bien contigo Pensé que podríamos ser amigos Pues qué forma tan curiosa Tienes de hacer amigos, ¿sabes? He metido la pata Vamos, nunca has hecho nada estúpido en tu vida Nunca ¿Quieres que te recuerde la escenita Del disfraz de hamburguesa? Siento muchísimo lo que ha pasado No ha sido nada ¿Amigos? Claro Amigos, sí Genial Oye, ¿qué sueles hacer los sábados? Oh, bueno Los sábados me... Me suelo entrenar con Oscar de la Olla ¿Por qué? Querría agradecerte de alguna forma Que me protegieras de Angie Me marcho seis semanas a Los Ángeles A un nuevo proyecto ¿El 13 de junio? ¿Al mediodía? Claro, claro Al mediodía Vale Perfecto Genial Seis semanas Seis semanas Adiós Adiós ¿A quién engaño? Es tan atractivo que no busca a alguien Mediocre Como yo Busca a alguien como tú Eh, chicas Mirad La última vez que me los puse Tenía 18 años Me los he probado Y me valen ¿Cuándo has quedado con Jim? Somos amigos No es una cita Pero podría serlo Ya No tengo nada que hacer con él ¿Por qué? Porque tú eres inteligente Divertida Hola ¿Vas a echarme una mano? La banda gástrica Es un dispositivo hinchable Que colocado alrededor del estómago Crea una pequeña bolsa No tienen que cortar Y es fácil de quitar Me parece mucho mejor Que la cirugía Oh, gracias De bypass gástrico Por lo menos No te tienen que reorganizar El intestino Oh No obstante La operación no está exenta de riesgos Un 1% de los pacientes mueren Yo ya tengo la tensión alta Corro riesgo de tener diabetes Y una enfermedad cardíaca Hace casi un mes Que hicimos el pacto Tú y Nola Habéis perdido peso Yo engordado Yo quiero Conseguirlo Y lo conseguirás Somos tus mejores amigas Estamos aquí para lo que haga falta Bien Porque ya tengo cita Y Chicas, mejor que estéis allí Oí tu mensaje ¿Qué ha pasado? Stenson ha llamado Quiere sacar el libro en septiembre ¿Septiembre? ¿No era finales de octubre? Lo quiere antes del otoño Pero hay más Sain ha organizado una presentación El 5 de septiembre Y no localizo a Belinda Hablé con el editor de GoFarm Y dice que jamás ha trabajado allí Podría ocurrir como con Jason Blair y el New York Times Estás exagerando Dudo que ella... ¿Qué coño está pasando? Es como si no existiera Sí existe Tú has hablado con ella Es muy tímida Y la presentación del libro Odia las apariciones en público Eso no me importa El contrato de Belinda Menciona la campaña promocional Y si no se viene a ello Tendrá tiempo más que suficiente De releer el contrato Que ha incumplido En el bonito correccional de mujeres de Beacon Encuéntrala Vamos Un día la mato Olvídala Sabes que todo en esta vida tiene arreglo Yo no estoy tan segura de eso ¿Qué ocurre? ¿Puedo plantearte una hipótesis legal? Imaginémonos a alguien Una cantante ¿Qué cantante? No sé, una de country Me gusta el country Vale, bien Supongamos que esa cantante Tiene que dar un concierto Pero no se presenta Lo más seguro Es que la gente del concierto La demandará Pero ¿Y si no tiene dinero? ¿Iré a la cárcel? ¿Qué? ¿A una de morosos? Sí Sí, si Dickens siguiera vivo Hoy en día hay otros medios Daría otro concierto sin cobrar Vaya ¿Qué te pasa? Nada Solo estoy Me lo ha preguntado Belinda No me extraña que comas ¿Qué significa eso? Que tú trabajas y ella se lleva el mérito No es así Venga, siempre acabas cogiendo la mitad del pastel Porque piensas que no te lo mereces entero Tú eres así Permaneces en la sombra Mientras los demás brillan Lo sé Resulta más fácil resignarte y atiborrarte de comida Que salir de ahí y arriesgarte a fracasar Ya sabes Entero o no Un pastel nunca te dice que no Cuando estés lista Te levantarás Y serás la protagonista Pero hasta entonces Tienes que sentirte bien Sin comida Querida desesperada de Duluth No te des por vencida Vales un millón de veces más Que el embustero de tu marido Tu vida no se ha acabado Porque él se haya ido Tienes que empezar de nuevo Porque ahora Eres libre Te has librado de las mentiras Del engaño Del dolor Tú, amiga mía Ahora puedes ser todo lo que te propongas Por mi honor Haré todo lo que esté en mi mano Para amar a mi país Para amar Y a Dios A mi país y a Dios Y obedecer las reglas de la ley del Scout Me siento mejor después de rezar Eso es una promesa Que sigue en vigor Y tengo las insignias que lo demuestran El Valium está surtiendo efecto Cariño, ahora vendrán a por ti Gracias por haber venido Sois muy amables No nos des las gracias Paul tendría que estar aquí Sabes, Deb Estás cambiando Y hay gente que le tiene miedo Al... Al... Cambio ¿Qué se cree, Paul? Voy a perder unos kilos Y seguro que George Clooney Querrá llevarme a mí Y a los niños a Italia de viaje Hablo completamente en serio Verás No dejes que Paul te diga Lo que debes hacer Decide por ti misma Me pondré a ello en cuanto Mi estómago tenga el tamaño De un pepinillo en vinacre Paul debería haber venido Sinceramente me parece una falta de tacto Les pasa a muchos Pero a Ron no le pasa Ron es diferente Tú eres diferente Decides por ti misma No siempre Sí, claro Voy a confesarte una cosa Puede que... Belinda Apple tenga razón Creo que nuestro pacto de Cenicienta funciona Yo no he sido siempre así Antes tenía mi cinturita Luego empecé a trabajar en Stanson y... No había día que Ted Fines no... Me mirara las tetas O que sin querer me tocara el culo Me sentía como una mierda Nunca me lo contesté Me daba vergüenza Y aquí me tienes Defendiendo a las empleadas Del acoso sexual Por eso engordaste Bueno, cuanto más gorda Menos me molestaba a Ted He perdido 10 kilos Y debería estar contenta Pero ¿y si sigo perdiendo peso? Y vuelve el acoso No pasará Lo evitarás Hola Celo, estamos aquí Estoy delgada Desde luego Excelente He encontrado esto en el vestidor de arriba Muy bonito Te quedará muy bien No es para mí Es para tu cita con Chick Te repito No es una cita Es una reunión de amigos En cualquier caso Puedes estar guapa La ropa te baila Pero tus tetas Siguen siendo geniales Ya no se llevan las chicas todavía ¿Mis tetas son geniales? Por supuesto Le impresionarás Pero solo como amigos Hola ¿Estás lista? Tengo una sorpresa Claro Te digo el solas Ya ves ¿Qué? ¿Estas diferente? ¿Qué? ¿Para bien o para mal? Pues yo creo que para bien Vale A ver, esa sorpresa Sí, vamos, vamos Está justo ahí Oh, Dios mío Tengo buena relación con el concesionario Y me han dicho que podíamos probarlo Vaya ¿Lo has traído para que lo conduzca? Sí Quería disculparte De nuevo Habríamos estado con unas flores Saquemos a pasear al chiquitín No puedo ¿Por qué? Es precioso No puedo llevar ese coche Bueno, que los sueños se hagan realidad Tiene sus riesgos Agárrate Se acabó la seguridad del Volvo Ahora eres la intrépida del bólido Gracias Bien Es un crimen poner que chup a los perritos calientes ¿Tú no quieres nada? No, estoy bien Es... Es por el pacto que hice con mis amigas Estamos tratando de comer sano y perder peso Estás estupenda Oh, gracias Esto es lo más divertido que he hecho nunca sin grasas industriales de por medio Coches deportivos, cumplidos Hay algo mejor Ir veloz por la carretera no es ninguna broma Sí Yo ya estaba harto de ser el jovencito temerario e irresponsable ¿Qué? No, nada Bueno, es que... Dices que conoces al del concesionario Has tenido un montón de coches buenos Y tu profesión no es para morirse No entiendo cómo puedes tener tanto dinero Arreglando los ordenadores de la gente Es mi familia la que tiene dinero No, no yo Siempre estaba haciendo el vago Pero intento que eso cambie ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo llevas? Bueno, un paso adelante y dos atrás ¡Croquet! ¿Juegas? No, ya no Eran cosas de la jovencita temeraria e irresponsable Jugar no, yo... Machaco ¿En serio? Bueno, supongo que eso habrá que comprobarlo Es el último punto del partido Y todo indica que Nola se viene abajo por la presión Déjate de excusas No hay nada más humillante para un machito que perder con una chica Pero no debería olvidar que él ha traído el coche de sustitución de sus sueños Cierto Pero debería saber que si ella le deja ganar es solo porque le da pena ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? ¡No! Sí, he ganado He ganado Has hecho trampa Claro que no Tramposo, niñas ¿Habéis visto eso? No, no es verdad Tramposo Gracias, pequeñas De nada Niñas Ha sido divertido Sí Bueno Bueno ¿Cómo es trabajar para Belinda, Abel? Apasionante Frustrante A veces tengo la sensación de que controla mi vida Suena desafío Más bien absorbente ¿Alguna vez has pensado que vives a la sombra de Belinda? Ya sabes, como si nadie te tomara en serio si no se mencionara su nombre antes que el tuyo Sí Todo el tiempo ¿Cómo lo sabes? Tú tienes a Belinda y yo a mi padre Los dos estamos con el agua al cuello Salvo que yo no sé nadar La gente suele contarte quién es a los tres minutos de conocerla Lo único que hay que hacer es escuchar No recuerdo que Angie me dijera que era una pirada nada más conocerla Algunas veces hay que cerrar los ojos y leer entre líneas Ah, toma Gracias Gracias Bueno, gracias por un día tan maravilloso Gracias a ti Oye, verás Voy a estar fuera de la ciudad por trabajo Pero cuando vuelva quizá podríamos quedar ¿A cenar? Adiós, tranquilo Ya te he perdonado por la reacción de Angie Estás perdonado Esta próxima cita no tiene nada que ver con Angie ¿Cita? El 31 de agosto Oh, sí que te gusta preparar las cosas con tiempo ¿Qué vas a hacer dentro de dos años por Navidad? Vale, bueno ¿Juegas a los bolos? No Bien Iremos a jugar Así podré demostrar mi hombría ¿Te parece? Bien Perfecto Prueba de impresión La corporación quiere que Belinda escriba el prólogo del libro Llámala a donde quiera que esté Lo necesito para la semana que viene No creo que Belinda quiera participar en la publicación del libro ¿Perdona? Solo lleva escribiendo para la revista siete meses Quizá le parece... Muy precipitado Las editoriales están en serios apuros Cierran revistas todos los días Saint ya estaba en la UBI antes de que Belinda empezara su columna El señor Stanson quiere a Belinda Apple Si no acude a la fiesta de presentación del libro Se pondrá furioso Podría cerrar la revista ¿Lo entiendes? Fuera Hola Tú obviamente eres la del pedido ¿Puedo dejar de esto? ¿Por qué dices obviamente? ¿Por qué no llevo una talla 36? Te diré una cosa, Sherlock Las mujeres no se parecen en nada A las que ves en televisión o en la portada de las revistas Así que, venga Dime por qué he de ser yo Obviamente la chica del pedido Porque es lo que pone en tu mesa Crítico gastronómico Vale Perdonad Hoy me voy a ir a casa temprano Sí, porque estoy un poquito De los nervios y no quiero cometer Una locura Oh, Dios mío ¿Qué? La talla 48 me queda demasiado grande Me está enorme Vale, espera Voy ya A llevarte más tallas Se puede que esto te valga Gracias De nada ¿Cómo puede no estar ilusionado, Paul? Cuanto más peso pierda, más enfadado se pone Le dije que buscáramos ayuda Pero me dijo que no No hay derecho a eso ¿Qué crees que me diría Belinda que hiciera? ¿Qué diría? Que mereces que te amen sin condiciones Y si no es así ¿Qué piensas que opciones te quedan? Lo sé, vale Una 44 La última vez que me puse una 44 fue en el instituto Está súper delgada No tan delgada He perdido 17 kilos ¡17 kilos! ¡Oh, Dios mío! Estoy, estoy tan orgullosa No podría haberlo hecho sin ti, sin Nancy, sin Belinda ¡Uy! El pato de Cenicienta marcha Ahora hay que buscar algo para que te pongas en tu cita No, déjalo Tengo alguna cosa en el baúl de los recuerdos Vale, la mente debe ir en consonancia con el cuerpo Necesitas alguna prenda que te encaje Se acabó lo de ser las chicas del baúl de los recuerdos Necesitas ropa nueva Toma, pruébatelo Vamos ¿Sabes que yo no...? Eh, eh, eh Hazlo por mí, venga Lo necesito Cállate, pruébatelo Querida atrapada en la rutina Una cita no te tiene por qué inquietar Ponte algo que diga Tengo confianza en mí misma Y estoy preparada para lo que venga El maquillaje está para dar realce No para tapar tus cualidades Y lo que es más importante Sé tú misma No deseas estar con alguien que no sepa quién eres realmente Hola Hola Pasa Pasa Oye, estás preciosa Bueno, no es que no fueras preciosa antes Antes eras... Eras... Más... No, yo... En menudo jardín me he metido, ¿no? En territorio desconocido Pasa Puedo ofrecerte algo de beber Hay cerveza de raíz light Con light De light ¿Vino? Tomaré un vino Vale Pero si es light Acomódate Estás... Estás en tu casa Bueno, ya está Oye, vaya ¿Cuánto tiempo hacía que no nos...? Ha sido totalmente inoportuno y embarazoso O... Ha sido espontáneo y hermoso A mí me ha parecido muy bonito Precioso Mucho Y nada embarazoso No, en absoluto Y no como esta conversación Sí ¿Te sirvo? Oh, sí, por favor Vale Parece que... No ¿Me dejas? Sí Por favor Gracias ¿Me perdonas? Sí, claro Enseguida vuelvo ¡Qué maravilla! Nola Devlin No te asustes, Nola Nancy, ¿qué pasa? Que se me ha roto el ordenador Bueno, Nancy Sé que es una lata Lo siento Pero tengo que... Han avisado a Chip Para que lo arregle Lo tengo aquí delante de mí Créeme No se parece en nada Al tío bueno del gimnasio No Yo tengo a Chip en mi casa ahora mismo Y acaba de besarme Quien quiera que te haya besado No es el Chip de informática Bueno, entonces ¿Quién coño está en mi salón? ¿Quién eres? Sé que no eres Chip Dios, verás No, 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 no ¿No eres de mantenimiento? No Oh, dime que no eres un asesino en serie No soy ningún asesino en serie Mira, deja el candelabro de una vez ¿Quién eres? Alex Stanson ¿De Stanson? ¿Publishing Alex Stanson? Ese es mi padre, Alex Senior Entonces, ¿por qué me hiciste creer Que eras Chip de informática? El día que subiste a mi coche Pensando que yo era Chip Yo Acababa de tener una reunión con mi padre Verás, mi relación con él es Tensa cuando menos Y tú Le diste la vuelta por completo al día Te mostraste tal y como eres Valiente Divertida Y me llamaste la atención No quería estropearlo diciéndote quién era Cuando le digo a la gente quién soy Y se comportan De modo diferente Además, estoy en una nueva fase de mi vida En la fase de la gorda No, en la de intentar ser mejor persona Solo me queda un intento Para demostrar mi valía en el negocio familiar Verás, lo dejé hace cinco años Y ahora que he vuelto Mi padre me ha puesto a cargo de una división Editorial Idea mía Oh Dios Nuestro primer libro Es una recopilación de las columnas De Belinda Apple Estoy al tanto del tema Y se acaba de convertir en una auténtica pesadilla ¿Tú sabías que yo editaba sus columnas? Sí Márchate Verás, Nola Me has utilizado ¿Qué va? Eso no es cierto Sí, vale Al principio puede que viera en ello Una oportunidad para saber más de Belinda Pero después eso cambió Y quise saber más cosas de ti Belinda trabaja para ti Yo también Tu familia Esto, esto no funciona ¿Vale? No funciona Mira No digas ni una palabra más Solo Vete Alex Stanson Jr., heredero del Imperio Stanson Entre el que se cuentan revistas Periódicos Enormes propiedades inmobiliarias Ha convertido en arte el papel de Playboy Cambia de pareja como el resto de los hombres Cambia de calcetines De Belinda ¿Eh? ¿Sabes qué es esto? El contrato de Belinda para el libro ¿Y qué debería aparecer aquí? Su firma Falta menos de una semana para la presentación Los de jurídico están nerviosos He mandado a alguien de Londres a la dirección que nos dio Belinda Pero solo han encontrado un apartado de correos Con algunas cartas de fans Necesito pruebas de que está viva ¿Cómo? ¿Cómo la oreja de Belinda envuelta en el periódico de hoy? No, como una comparecencia el 5 de septiembre Si no se presentan, no necesitaré más Me pondré manos a la obra después de comer, ¿vale? Oye, Nancy, sigue en piel o de quedar después del trabajo Debo hablar contigo ¡Nancy! ¡Ah, menos mal! Me dio la impresión de que anoche no querías hablar Me alegro de que estés viva Pero, ¿quién estaba en tu piso? Ver, resulta que el tío más perfecto que jamás haya conocido Es el que va a publicar el libro de Belinda Alex Stanson Jr. ¿Tu chip es Alex Stanson? ¡Imposible! Sí, 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 crééselo ¡Vaya! ¡Oh, Dios! Pero hay más Me gustaba de verdad Mucho Y lo peor de todo es que creo que yo también le gustaba ¿Pero por qué hablas en pasado? Porque todo esto no tiene ningún futuro Esto no puede ser Verás, yo... Necesito contarte una cosa ¿Qué? Yo soy Belinda Apple ¿Qué? Eso es imposible ¿Sabes qué? Hace nueve meses Lori buscaba un columnista Y yo no tenía ninguna oportunidad Bueno, pues... Yo trafé un plan y... Creé a Belinda Apple Eso no es un plan, es una locura Sí ¿Quién es la de los carteles? Yo Con algo de Photoshop ¿Lo sabe alguien más? No Esto no debería haber llegado tan lejos Quiero decir, no debería haberse hecho famosa ¿Sabes? Yo... Solo iba a firmar como Belinda un tiempo Para demostrar que era capaz de hacerlo Y después le diría a Lori Que no podía juzgar a las personas Por la talla del pantalón Que tenía que juzgarlas por su preparación Sí, ojalá lo hubieras hecho Mira Tú te mereces ese puesto Seas delgada o gorda Pero necesitas creértelo Sí Nancy, verás Siento mucho No haberte lo contado antes Dejando al margen que una de mis mejores amigas No ha sido capaz De contarme algo tan importante Dejando eso ¿Te haces una idea de lío profesional En que me acabas de meter? Lo siento mucho Si no digo nada y si acabas sabiendo Podrían despedirme por saberlo Y no hacer nada ¿Y qué vas a hacer? Nada Te conozco Te quiero Y harás lo correcto Sí Ya ha salido una cosa buena de todo esto ¿Qué? El pacto de Cenicienta Estás estupenda Sí He perdido dos kilos más Oh, Nancy ¿Cómo saldré de esta sana y salva? Lori está a punto de reventar Tiene ese contrato Que quiere que firme Belinda ¿Sabes? Está como loca Y no creo que pueda contenerla mucho más tiempo Venga, lo solucionaremos Sí Este ¿Dónde? Shh Hola, Deb ¿Hola? Deb, ¿dónde estás? El whisky ayuda a desinhibirte Hola, chicas Os presento a Josh Josh, estas son las amigas de las que te he hablado ¿Queréis tomar algo? No No queremos nada Creía que no podías beber después de la operación ¿Quién eres? ¿Su madre? No, Josh Su mejor amiga ¿Te importa decirnos qué estás haciendo? Solo estaba divirtiéndome un poco ¿Acaso es un delito? Divertido Es el circo Divertido es un día en la playa También un coche deportivo Pero no beberse un Manhattan tras otro Con el primer ejecutivo que pasa ¿Estás casada? Lo sé He estado desperdiciando mi vida Y no quiero seguir desperdiciándola ¿Sabéis? Es horrible Pero por primera vez me parece Que tengo alguna oportunidad Y no es por eso por lo que me operé ¿Sabéis lo que hice ayer? Fui a una reunión al colegio de mi hijo Me puse tan contenta de estar allí Como una madre más entre todas Y no como una madre gorda La que mira a todo el mundo Uy, Paul nunca me sacaba De... ¿Sabéis por qué me casé con él? Porque me daba miedo de que no hubiera otro ¿Y sabéis lo peor de todo? Él no me ama Solo quiere controlarme ¿Vas a dejarle? No lo sé ¿Qué diría Belinda? Sí ¿Qué diría Belinda? Diría que te mereces mucho más Que estar deambulando de bar en bar Buscando las atenciones de unos extraños Tú vales más ¿Y sabes una cosa? Deberías forjarte la vida que te mereces Eso es exactamente lo que me diría Ya está bien Díselo ¿Qué? Ella es Belinda Eso es imposible ¿Tú eres Belinda? Yo soy Belinda ¿Pero cómo? Es muy complicado Bueno Empecé a enviarle las columnas por e-mail La lori Entonces los consejos que he recibido de Belinda Los consejos por los que he cambiado de vida El pacto de Cenicienta ¿Es todo mentira? No No, 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 no era mentira Lo cierto es que Parecía como si hicieras más caso Por venir de alguien como Belinda Yo quiero lo mejor para ti Para renacer y convertirme en la persona que llevo dentro Sí 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 Eso era parte del pacto Teníamos que ser sinceras Siempre seríamos sinceras las unas con las otras Y tú no has hecho más que mentir Jamás pensaste que nada de esto llegara a ser real No es verdad Quería Quería que lo fuera Lo deseaba Perder peso me ha dado la confianza necesaria para ser honesta conmigo misma No tienes ni idea del daño que me has hecho Bueno No puedo enfrentarme a esto en este momento No puedo Me voy Mi Elsa Nola, hola Disculpa por dejarte un mensaje Otro Puesto que no sé nada de ti Puede que estés A. De viaje con Otis y demasiado ocupada como para mirar los mensajes O B. En la final de un campeonato de croquet y no seas consciente de que tienes mensajes O C. Evitándome y deseando que deje de llamarte Yo voto por A o B porque la C me entristece Sí, hola Me pasa con Charlotte Soy una clienta suya Belinda Apple Podría decirle que necesito que me llame cuanto antes, por favor Gracias Apple, directa el corazón ¿Sherlock? ¿Sí? Soy Nola Devlin, la editora de Belinda Apple Y Belinda En realidad la tiene delante Yo soy Belinda Apple Claro, querida Todas tenemos un poco de Belinda No, Charlotte Yo soy su clienta Yo soy Belinda Apple Pero usted es tan... tan poco británica Tan poco elegante No se ofenda Lo sé No soy tan joven Pero la madurez es experiencia disfrazada de arrugas ¿Verdad? Dios mío Usted es realmente Belinda Perdone Me he estado haciendo pasar por ella Y he hecho daño a la gente que más quiero Mi vida es un desastre total Seguramente me despedirán Iré a la cárcel y nunca trabajaré de periodista Y me preguntaba si podría ayudarme Oh, señor Te pediré una copa Bueno Te has puesto tú misma en un auténtico dilema Lo sé Y no puedo seguir fingiendo más Mira, se pueden fingir muchas cosas Pero el talento no Te llames Belinda o Nina o... No, hola Como sea Eres escritora Confía en eso A las mujeres les encanta tu columna Las cartas de tus fans lo corroboran Pero esas cartas No me van a sacar de la cárcel Veamos Veamos Te quedan otras opciones Una No hacer nada Dejar que la espiral siga su curso Dos Escribir una carta de reprobación Abandonar antes de que todo se desmorone Pero... Los problemas legales seguirían estando Oh Tres Presentarme Decir la verdad Y presenciar en persona Como explotatado Es perfecto No la parte de la explosión, claro Pero... ¿Por qué dejar de ir a la fiesta? Oh Ahí está la clave Yo no soy Belinda Apple Aún no Pero... Con una manita Creo que podrías darle vida Usted está loca A veces la locura es la base de la genialidad Hazte pasar por Belinda Tú mantienes tu secreto Y yo mantengo mi comisión Beneficios para ambas Pero nadie en la presentación se va a creer Que soy Belinda Apple Piénsatelo ¿Nola? Hola Sí Alex ¿Cómo te llames? ¿Qué estás haciendo aquí? Había quedado con la gente literaria de Belinda Apple Pero me ha llamado cancelando la entrevista ¿Has comido ya? No, he desayunado Y esta es la comida Vaya Veo que tu dieta de Cenicienta es rigurosa Pacto, no, no tienes ni idea de lo rigurosa que es Afecta hasta la cabeza, ¿sabes? Vaya, pero necesitas alimentarte con comida Y puesto que parece que has perdido más peso Creo que podrías permitirte un exceso Gracias Siento haberte mentido Bueno, tú mientes, yo miento, todos mienten Decimos mentirijillas, grandes mentiras y mentiras piadosas No se puede confiar en nadie Los tramposos no van a ninguna parte O los embusteros del recuerdo Vete Alex es tan solo No quiero irme Eres un buen hombre Eres muy, muy buena gente Eres demasiado bueno para mí Eso no es cierto Tú no conoces a la auténtica Nola Devlin Sus entresijos Su yo más íntimo Pero si sé una cosa Nola Devlin es divertida Inteligente Bonita Lo ves Muy bueno Me gusta como soy contigo Yo no soy quien tú crees que soy Bueno, lo soy, lo soy Pero no lo soy Todos nos sentimos un poco así No, hablo en serio No es... Bonito ¿Me has dicho muy alto? No Ay, me perdona Espera No soy como las demás Con las que has estado Yo, yo, yo quería que tú Vamos No, verás Mi, mi cuerpo es... Precioso Tienes un cuerpo precioso Quedémonos aquí Para siempre Oh, Dios Deja que adivine Taiwán, seis semanas No, en realidad Los Ángeles Una reunión con un accionista Y el viernes La presentación del libro Alex, hablando de esa presentación ¿Y si Belinda no se presentará? Verás A veces se comporta de un modo raro Bueno, si no se presenta Estará Estará fallando a mucha gente Para ti sería una gran decepción Ya que el libro es mucho más tuyo Que de ella Alex Nola Me estoy enamorando de ti ¿Chip? ¿Alex? Hola Hola Buenos días Tengo que coger el avión Sigue durmiendo Te veré en la presentación Bien Descansa Vale Adiós Adiós Espera Belinda Apple no existe Y yo no soy más que una gorda mentirosa Hola Nola ¿Qué haces? Nada Oye Joy ¿Ya has visto a Lori? Se ha ido a probar el vestido para la fiesta Oh, oye Si la ves ¿Puedes decirle que la gente de Belinda Mandó anoche una tonelada de cartas de fans? ¿Cartas de fans? Están en paquetería Gracias Joy Querida Belinda Me has salvado la vida Antes pesaba Querida Belinda Gracias 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 Me has dado la fuerza para decidir por ti misma Eres mi ángel de la guarda Me has dado la confianza suficiente para hacer realidad mis sueños Querida señora Apple Si no fuera por usted no estaría ahora escribiendo esta carta Gracias a su columna he podido hacer Hola Nancy ¿Lista para mañana? ¿Qué pasa mañana? El gran día Iremos al Willowby Café y presenciaremos cómo se arrastran nuestros pies Claro 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 Dios ¿Sabes mi...? No está mi vestido ¿El de tus sueños? ¿Sabes algo de él? No Alex Stanson me ha dicho que me ama Nancy, no No sé qué hacer Tengo aquí La invitación de Nola Para ir a la presentación del libro Esta es la carta de una mujer de Duluth Que le cuenta a Belinda que le ha salvado la vida Alex quiere que yo, Nola, le acompañe a la presentación Esta mujer necesita que Belinda esté allí No puedo ser dos personas al mismo tiempo Rebobina ¿Te ha dicho que te ama? Sí Vaya Esto me está matando Debería Haberte hecho caso Tenía razón ¿Por qué me ha inventado esto? Debería haber tenido el valor de decirle a Lori la verdad desde el principio Y es asqueroso Bueno, un poco infantil quizá Llevo años escondiéndome bajo la imagen de una maruja gorda para que usted no me viera como un objeto sexual Y ahora he empezado a modelar mi cuerpo y a recuperar mi autoestima Había llegado a pensar, quizá, quizá Ted no es tan malo Quizá solo sean cosas mías Pero ni por lo más remoto Me podía imaginar que fuera a tocarle el culo a ella Una cría recién salida de la facultad que todavía se sabe los apuntes Despedida Yo creo que no Cuando entable el pleito por acoso sexual que tengo pensado ¿A quién despedirán será usted? ¿Estás bien? Mejor que nunca Esto no es lo mismo, Sinti Ya la veremos Es que ahora está metida en un montón de historias Señoritas, mesa para dos ¿Nos recuerda? No, lo siento Estuvimos aquí hace meses Usted no quiso sentarnos en la mesa de la ventana Lo siento, no lo recuerdo Entonces estábamos... Más fornidas Estábamos gordas Nos dijo que estaba reservada ¿Cree yo que la gente pasaría de largo pensando que este es el restaurante donde vienen a comer las gordas? ¿Y pensaron eso de mí solo porque les dije que la mesa estaba reservada y soy un maleducado? Queremos la mesa de la ventana Lo siento, está reservada ¿Me queréis decir que llevamos cuatro meses jurándosela a ese para nada? ¿No te parece que estamos divinas? ¿El pacto de Cenicienta ha funcionado? ¿Por qué sigues vistiendo de negro? ¿Y el rojo? Se trata de descubrir la mujer que llevamos dentro ¿Sabéis una cosa? Que Ron se ha enamorado de la mujer que llevo dentro Bueno, chicas, he dicho adiós a mi sueño del bikini Era demasiado ambicioso para mí No, pero ahora estoy planteándome la idea de ponerme bañador Muy chicas Estoy feliz de que el pacto de Cenicienta os haya ido bien Pero creo que en mi caso no ha funcionado No tengo ni idea de quién soy ni de qué debo hacer La presentación es mañana por la noche Y si no aparezco voy a traicionar A todas esas mujeres que me han abierto sus corazones Y no quiero hacerles daño Como a ti cuando te enteraste de que Belinda no existía Y Alex, estoy enamorada de él Pero acabará odiándome Tendría que haberselo dicho Debería decírselo ahora mismo Pero no sé cómo Belinda tiene que ir a esa fiesta Belinda no existe Es tu intuición, tu capacidad de comprensión Ron es a ti a quien todo el mundo hace caso Tú eres quien me dio el valor para empezar una nueva vida Por muy duro que sea, tengo que dejar a Paul Pero está bien, es bueno incluso ¿Y piensas que habría podido seguir con Ron sin ti o sin Belinda? Ella estaba allí Tú estabas mirando hacia afuera Cuando deberías haber mirado hacia adentro Sí, así que no más mitad del pastel No más permanecer en la sombra Ahora debes ser la protagonista ¿Vale? De acuerdo Nola, para empezar No se lo llevaron Te lo compramos nosotras hace un par de días Sabíamos que lo ibas a necesitar Y estos también ¡Dios! Y el coche de tus sueños ¡Dios mío! ¿Un ojo más intenso? ¿Un ojo más intenso? ¿Un ojo más al lado? ¿Un ojo más muy inútil o qué? Sí, un poco más Es increíble Gracias Gracias Vaya, hace mucho que no le veía Parece que la fiesta está siendo un completo éxito Madre mía, esto está de bote en bote La mismísima felicienta Aquí estoy Dios, estoy tan nerviosa, chicas Muy bien, Belinda Vamos a taparte un poco Estás perfecta Preciosa ¿Preparada? Sí Estoy preparada Ya vamos Vale Ah, aquí está Belinda, por favor Belinda Estamos hoy aquí para presentarles el nuevo libro de Stanson Publishing Apple, directa al corazón Una recopilación de las columnas publicadas en Shine De mano de nuestra colaboradora Belinda Apple Es un enorme honor para mí presentarles a Belinda Apple Es un placer conocerte Dios mío Gracias a todos por este caluroso recibimiento Estoy muy feliz de que Stanson Books haya publicado mi libro Mi libro Mi libro Es mi libro No puedo hacer esto Pensé que podría, pero No puedo Hace un año Yo era una editora Gorda, sin ningún futuro Alguien me dijo que no era Más que una chica gorda con un gran sueño Y De alguna forma me lo llegué a creer Así que inventé a Belinda Apple Alguien que yo jamás podría llegar a ser Bonita Con seguridad Delgado Alguien con todas las respuestas Utilicé a Belinda Para protegerme a mí misma Del rechazo Y del fracaso Siento mucho Haber mentido Esas mujeres que han sido tan sinceras conmigo Con Belinda Ahora seré sincera con ustedes Belinda Apple no existe Solo existo yo No la sé, Belinda Pero se lo voy a explicar Por dentro Yo y Belinda Somos la misma persona Hasta ayer por la noche No me di cuenta A las mujeres que han hecho Que esté hoy aquí Sabed que sois vuestras Propias hadas madrinas Así que Mantened vivos vuestros sueños Cread vuestra propia magia Y escribid el final feliz Que más os guste Esto Muy bien Una fiesta preciosa Te adoran Quieren mucho más a Nola Devlin Que a Belinda Apple Sí Chicas, ¿habéis visto a Alex? Lo siento, cielo Creí que iba a ser capaz de perdonarte Tal vez Cambié de idea Tal vez Bueno, creo Que es hora de irse a casa Divertíos Ya sabéis Lo que le pasa a Cinecienta Medianoche No Espere Espere, por favor Espere Por favor Pare Fantástico ¿Se le ha perdido algo? Sí Sí El zapato Me permite ¿Cómo es que no? Medianoche No era esa una hora crucial Para Cinecienta Era el momento En que ella Recuperaba Su auténtica identidad Y Deseaba que su príncipe Viera más allá De aquel vestido Y la Tengo Una pregunta Que hacerle a Belinda ¿Sí? Bueno Hay una chica Ah Es eso Siempre hay una chica ¿Cuál es el problema? Hace unos días Le abrí mi corazón Y le dije que me estaba enamorando de ella ¿Has cambiado de opinión? No Le dije lo que sentía Pero no me dijo lo que sentía ella No hay ningún problema Porque da la casualidad De que sé que ella te ama ¡Esto es el problema! ¡Esto es el problema! ¡Esto es el problema! ¡Esto es el problema! Todo es todo Todo es todo ¡Esto es todo Bienvenido a tu suegría And soon you'll be singing your song Alright, everything's gonna be so bright Life is but a melody Heaven knows, heaven knows You waited so long And soon you'll be singing your song Don't be afraid, just jump right in Sometimes you lose, sometimes you win You make your mistakes And that's what it takes For you to find your way Trust in yourself Nobody else knows what you want to say Alright, everything's gonna be so bright Life is but a melody Heaven knows, heaven knows You waited so long And soon you'll be singing your song